Hola chicos y chicas, he estado haciendo un video en el que les voy a enseñar a hacer un peinado Pues les voy a enseñar a hacer un adorno Por si no tienen la adorno Ustedes cogen dos medias Y las corta de abajo Por abajo Y ya después las empieza a enrollar Y les va a quedar así Primero que todo Se van a hacer una cola Yo me voy a voltear para que ustedes puedan ver Después Cogen la adorno Pues yo ya cambié de lado Y ya después de hacer una cola Vamos a Coger la adorno La cogemos Y hacemos La pasamos la cola por la mitad Para que quede así Nos lo cuadramos bien Ya después Nos vamos a agachar la cabeza Y vamos a desparcir el pelo Necesito una peineta Bueno aquí ya me hicieron el favor de traérmela Vamos a cepillar bien por los bordes Para que no nos queden Para que no se nos vea la media Yo creo que así está bien Cogemos unos cositos Hacemos esto Para que quede así Ya después paramos la cabeza Y lo cuadramos Si ustedes quieren Se lo dejan así O cogen este mechón de pelo Y se lo enrollan Al lado de De la adorno Bueno yo me lo voy a dejar así Y chau Espero que les haya gustado Suscribanse Dale like Y comente Chau